Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra les rego a Él, les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el nombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones y también ruego que arraigados y cimentados en el amor ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la altura y la profundidad de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios Escucho tu corazón Cada latido está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan mimado por ti Me encuentro en tu corazón Tú decidiste aceptarme por siempre Tu amor por mí es tan sorprendente Me siento tan amargo por ti Mi papá Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste primero Con amor verdadero Con amor verdadero Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Y es tan bello saber que soy hijo Y que tengo lugar en tu mesa No hay nada mejor que escuchar tu voz Diciendo nuestra comunión es eterna Me amaste primero con amor verdadero Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Ah, tu amor nunca falla Siempre me abrazas Me amaste primero con amor verdadero Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Yo sí, desde un día Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Y me escucha Mi respuesta es adorar